Bandoneón. Yo conocí hace tiempo un bandoneón que recitaba tangos de memoria. Todos los respetábamos y todos le pedíamos Mozart y Gardel. De vez en cuando el tipo se estiraba y de un soplido brusco se encogía y en nuestros homenajes a ese apóstol le prestábamos sístoles y diástoles. Era viejo y canoso, remendado, pero nunca perdió su hipocondría. Una noche de niebla lo llevaron y nunca más supimos de su acorde.